Con mucho cuidado la manipulación de la recámara de seguridad o pulmón de aire. Este es el resorte que lleva la recámara de seguridad, que es la que está ubicada en esta parte. Este resorte ejerce una altísima presión. Vamos a mirar, en este caso, no tiene aire la recámara, quiere decir que el resorte está en su mayor extensión, ejerciendo una presión en el tornillo que sale, que ejecuta el sistema de frenado. En este momento la recámara es como si el carro estuviera estacionado con el freno de seguridad. Vamos a activar la válvula, analizando que tal vez vamos a colocar el carro en movimiento. Como pueden ver, cuando a la recámara le entra aire, ella se recoge. Desactivamos la válvula y vuelve el frenado a activarse nuevamente en el automotor. Ahí está, nuevamente con el tornillo en su interior. Eso quiere decir que a través del diafragma entró el aire y empujó el resorte hacia adentro para que el eje entrara y quedara liberado el freno del carro. Por eso es tan peligroso la manipulación de una recámara de seguridad o pulmón de aire cuando no se tiene el conocimiento. En los últimos tiempos ya las recámaras vienen como estamos viendo, como estas, vienen con un grafado. Entonces la manipulación de ellas para cualquier persona se ha inhabilitado. Yo diría que muchas personas de pronto se animan a cambiar el diafragma. Ellas fallan porque el diafragma, que es de caucho, se rompe. Al romperse, el carro queda inmediatamente bloqueado. Por eso las recámaras nuevas siempre traen el tornillo para desbloquear. El tornillo viene colocado en el centro de ellas. Como por ejemplo en esta que está armada, ellas vienen aquí. Ese tornillo se coloca en la base que viene internamente. Ella trae dos guías, dos muescas, se mete en las ranuras, se le da un cuarto de vuelta y queda bloqueado. Como pueden ver, ella queda bloqueada y con el proceso de enroscado empieza a recoger la presión de ese resorte para poder cambiar el diafragma. Ese es en el caso de las bombonas tradicionales, donde la unión se hacía a través de una abrazadera en dos partes que aseguraba las dos tapas y aseguraba el diafragma sellándolo para que la parte neumática no tuviera fugas. De pronto se animaban a hacerlo porque ven dos tornillos de 3 octavos o 10 milímetros muy simples. Tal vez mucha gente se ha acidentado porque piensa que solo es soltar los tornillos y cambiar el caucho sin tener en cuenta que en su interior está este potente spring, este potente resorte recogido. Y cuando sueltan la abrazadera, esa presión libera a ese resorte. Y desafortunadamente hace mucho, mucho daño. Nosotros en este video vamos a hacer el proceso de desgrafarlo. En este caso que no es de abrazadera, sino que es una grafa. Yo creo que eso se lo inventaron por seguridad para que no todo el mundo pueda manipular un pulmón de aire. Liberamos la válvula de seguridad. Ahí es como cuando el carro está liberado para tener movimiento. Lo estacionamos y liberamos la válvula. Cuando el aire sale de la recámara, los ejes impulsan el sistema de frenado y queda el bloqueado. Vamos entonces a hacer ahora el proceso para desgrafarlo. Como les comenté anteriormente, él en la parte interna tiene una tapa, la mayoría de las veces es el mismo modelo. Aquí tenemos el tornillo. Metemos el tornillo buscando esa posición, esa posición de seguro. ¿Dónde está la ranura? Ahí cayó. Le damos un cuartico de vuelta y ya aseguró. Y colocamos la arandela y la tuerca. A pesar de que estamos trabajando con un tornillo que viene para ello, si el tornillo no está en buenas condiciones, por favor, no lo usen. Porque cuando ya tenemos liberada la grafa o las abrazaderas, si ese tornillo por falla mecánica llega a soltarse, el daño va a ser espantoso. Vamos entonces a colocar la recámara de seguridad o pulmón de aire en el banco de la prensa para poder darle giro a ese tornillo que nos recoge el spring o resorte interno que hace la función de frenado automático. ¿Cómo será la presión de ese resorte que equivale a la misma presión que ejerce las 120 libras del sistema de aire sobre el sistema mecánico de derrache y levas, bandas, tambor, para que el carro quede bloqueado mientras que está estacionado? Como les comentaba, si el tornillo está defectuoso, por favor, no lo usen. Si el tornillo a la hora, en el momento de roscarlo, está entrando con dificultad, por favor, no lo usen. Usen solo el tornillo que esté en excelentes condiciones. Y aquí hemos llegado, ya se puso en el tope. Esta recámara de arriba es la que hace el frenado con el pedal, el pedal de freno de la cabina. Esa es la que se acciona cada vez que colocamos el pie en el pedal de freno. Ella tiene un resorte que ayuda a poner en posición de inicio el mismo diafragma que ella trae. Ella trae este diafragma aquí y el resorte, cuando el de seguridad está activado, que no está haciendo presión, necesita el resorte para que el diafragma tenga el movimiento respectivo. Después de esto, vamos al torno. Bueno, vamos a empezar entonces el proceso de mecanizado de esa grafa que tiene. La recámara de seguridad, colocamos en el torno. Como aquí la seguridad ante todo es lo importante, coloco un buje para que tampoco en el momento de tener la grafa lista, de pronto vaya a caer sola. Vuelvo y les comento, si el tornillo no está en buenas condiciones, por favor, consígase uno en buenas condiciones o mejor, no lo hace. Porque ya vamos a liberar esa presión que está contenida aquí, cuando ya tengamos la tapa afuera. Ya tenemos muchas opciones de que ese resorte, por una falla de una rosca, salga y haga daño. Lubricamos. Aceite soluble. El nivel, ella nos lo muestra cuando ya llegamos al diafragma. Ya vemos el caucho. Estamos cortando la grafa de la recámara de seguridad de un pulmón de aire, freno de aire, sistema freno de aire. Una grafa original que viene de fábrica. Tal vez en los últimos años, algunas vienen así, por seguridad para que esa recámara de seguridad que tiene ese spring con tanta presión contenida, no sea manipulada por cualquier persona, sino por personal autorizado, certificado, experto. Y a pesar de tener el conocimiento, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. No sentirse confiado de nada. Revisar cada paso con mucha seriedad. Ahora mismo la teoría es la que hemos quitado por cualquier cosa. La pregunta que acabando es puedes ver el cuento. Ya estamos llegando a ese punto donde ya queda separada la tapa, cada una de ellas, ahí estamos pasando por el diafragma, por el caucho. Paramos la máquina, otro cortecito leve. Y ahí ya salió el grafado, cada una de las partes. Retiramos el punto y aquí está el diafragma de caucho. Este diafragma viene pegado. Aquí podemos ver el spring o el resorte contenido en su interior, recogido, casi ni se ve. Ahora el otro paso es pulir esta rebaba que deja ese mecanizado, pero preferiblemente voy a sacar primero el resorte para trabajar con mayor seguridad, porque a pesar de que lo manejemos con toda la cautela y todo el proceso, esos riesgos hay que tenerlos por fuera inmediatamente. Bueno, ya estamos ubicados en la prensa hidráulica. Aparte de una prensa hidráulica, yo porque tengo la prensa, Elco tiene la prensa. También usamos prensa mecánica, ahora se las muestro. Vamos a colocar aquí un dispositivo para que esté en la parte que necesitamos. Aquí ya va a empezar a hacer presión, ya el tornillo está de alguna manera flojo. Ya está sin el tornillo, ahora vamos a liberar la presión del gato. Y aquí podemos ver cómo queda el resorte. Este señor resorte es el que hace daño cuando sale liberado sin la debida manipulación. Y aquí les mostramos una prensa que se hace con tornillo, donde también se contiene esa presión de esa recámara de seguridad. Bueno, ahora vamos a quitar la rebaba con la disco de pulir. Esta rebaba que se ve aquí, aparte de eso es filosa. Y esta tapa ya quedó lista. Ahora, a la tapa que hace el empalme con las dos recámaras, vamos a quitarle parte del grafado, que es esta arandela que quedó con el disco de corte. Lo abrimos y ella sale. Aquí está el diafragma, este diafragma viene atornillado, otros vienen sueltos, son diferentes tipos de recámaras como tal. Y así hemos realizado cómo desgrafar la parte de la bombona de seguridad de un pulmón de aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!